¿Qué tal mis queridos estudiantes? El día de hoy tenemos un ejercicio de lo que es razonamiento numérico y dice así La edad de un padre es el cuádruplo de la edad de un hijo. Hace tres años era el quíntuplo. ¿Cuál es la edad actual de cada uno? Opción A, 36 y 9. Opción B, 40 y 10. Opción C, 48 y 12. Opción D, 60 y 15. Obviamente la edad del hijo sería la menor y vamos a resolver a través de las premisas o condiciones que indica el ejercicio. La primera condición sería la edad de un padre es el cuádruplo de la de un hijo. Eso quiere decir que es cuatro veces la edad del hijo. Y comprobamos cada una. 9 por 4, 36. Si cumple. 10 por 4, 40. También cumple. 12 por 4, 48. También cumple. Y 15 por 4, 60. Vamos a la siguiente condición. Dice hace tres años. Es decir que vamos a disminuir las edades actuales tres años. Quedando 33 y 6, 37 y 7, 45 y 9, 57 y 12. Ahí hemos restado tres años a cada una de las respuestas correspondientes al padre y al hijo. Y dice también, era el quíntuplo. Es decir, cinco veces. Entonces, seis por cinco, 30. No cumple. Entonces, no sería. Siete por cinco sería 35. No cumple. Nueve por cinco, 45. Entonces, esta sería la respuesta. Recuerda, si te gustó este video, dale like, comparte, comenta. Sígueme en las demás redes a través de los enlaces que se encuentran en esta página de TikTok. Soy Leo Matemáticas, tu profesor que te facilita la vida a la hora de aprender matemáticas, física y química.